¿Qué es? ¿Qué es? Largaron el Handicap, la divertida Sanen en lucha los competidores Trata de hacer la delantera rápidamente Por el centro de la pista La competidora número 6, Camiseta Viene ganando terreno El 8, Yoronazo El 9, Don Pedal Van en busca de los puestos vanguardia Y por dentro viene avanzando rápidamente El número 2, Charlie King Más adentro lo viene haciendo el 1, Bordonero Los competidores La señal indicatoria de los 700 metros Lo vienen haciendo con lucha en la delantera Por el centro de la pista Lo viene haciendo la competidora número 6, Camiseta Viene ganando terreno rápidamente En busca de la vanguardia Por el anteo la pista El número 2, Charlie King Más resueltamente en busca de los punteros Luego viene corriendo el número 3, Chapeto Que lo viene haciendo abierto Y por dentro el 1, Bordonero Los competidores frente Ya la señal indicatoria de los 200 metros Viene dominando la prueba por el lado Y tiene la pista el número 2, Charlie King Ha abierto, atropellando decididamente En busca de la vanguardia Lo viene haciendo el número 9, Don Pedal Que lo viene igualando al puntero de cuenta Ya los últimos 50 metros Carrea se afianzó la vanguardia El número 9, Don Pedal Pocos metros para el disco Se impone el 9, Don Pedal Claro, son las ventajas Sobre el número 2, Charlie King Abierto el 8, Choronazo Y cruzaron el disco ket장이 el número 9, Don Pedal Caio el número 9, Don Pedal Y Qi